Hola soy Vicente, bienvenido a aquí el curso de origami. Aquí está la manera para enseñarte cómo usar esta pieza que enseñamos la vez pasada. Esa tiene miles de usos, no es igual que a piezas antiguas, entonces miren aquí lo vamos a juntar normalmente, esa es una manera para juntarse. Otro podemos juntar aquí, abrirlo, abrirlo, pero necesita ver en esta dimensión para ver que esto tiene dos hojas, entonces cruzamos de esa manera, cruzamos, ok, llegamos a este punto, el punto importante, doblamos otra vez, ya quedamos una pieza nueva, ok, aquí igual tiene hoyo, aquí tiene los cuatro puntas para unirse, de esta manera hacer seis iguales, puede hacer una niña, una estrella de niña, ok, de seis puntas, ok, ahora vamos en otra manera, abrirlo aquí, abrirlo acá otra vez, de esta manera, entonces juntar este espacio que se ve aquí, entonces ahí se puede juntar, salen de esta forma, de pieza, ese es el ojo de dragón, que esté aquí, ok, de esa pieza vamos a expresar otra ocasión para crear tu dragoncito, punto, y también podemos unirse de esta manera, esta punta adentro tiene todo ese espacio, entonces lo vamos a meter es acá, ajá, tenemos que meter aquí y acá, ok, así que vamos a juntar acá, de esta manera, de esta manera, queda de esta forma, ahí, así es donde tiene que meterse, así es, ajá, esa es la forma, segunda, la no tercera, y la cuarta, es juntar este espacio a los dos pinquitos, que tiene aquí adentro, los vamos a usar, estos dos espacios, para meter uno cada uno, entonces, esta, van a meter, al espacio derecho, y la otra, van a entrar, al lado izquierdo, entonces, esto, es lo que tiene que meter, a su espacio, aquí, tal de esta manera, tiene que unirse, así, ahí estamos, esa es la tercera, con tres de esta misma pieza, ya puede cerrar un círculo, es un niño, estrella niña, te traes hoja, nada más, puede intentarlo, que intentarlo, hasta ahora� o chau chau Gracias.